Oaxaca tendrá una agenda deportiva muy cargada para este fin de semana y es que el sábado desde las 8 de la mañana arrancarán los juegos de vuelta de la semifinal premier de veteranos. La cita será en la cancha de Santa Lucía del Camino. Desde las 9 de la mañana se estarán llevando a cabo las finales y los juegos por el tercer lugar de las distintas categorías de la Liga de Béisbol Infantil y Juvenil Montalbán. Los duelos por el campeonato se realizarán en los diamantes de la Academia de Béisbol Alfredo Harpelú, tanto el sábado como el domingo. Durante todo ese día se estará efectuando el primer seminario de artes marciales mixtas impartido por el Diablito Pérez y el Teco Quiñones. Serán aproximadamente 5 horas en las que todos los inscritos podrán aprender de estos profesionales en el Esparta Gym. El torneo municipal de fútbol 6x6 arrancará este 10 de diciembre. La inauguración será en la cancha de las Riberas de la Toyac al mediodía. También el sábado se estará desarrollando un torneo de front tenis, esto en las canchas de front on del polideportivo Venustiano Carrasco, Franza. Para el domingo desde las 10 de la mañana se correrá la quinta fecha del campeonato Prototipos Oaxaca en San Sebastián Teitipac. Para este domingo también habrá actividad en el físico-constructivismo oaxaqueño con el campeón de campeones Mr. Gimnasio de Oaxaca. Este evento iniciará a las 12 del día en el Salón Suterne. Informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez.